DICCIONARIO GAMER Quizás no te suene la palabra checkpoint y es que este término es más conocido como partida guardada. Imaginas jugar una partida y que no puedas guardar, de ahí la importancia del checkpoint en los videojuegos. El significado de un checkpoint se relaciona con las partidas guardadas o puntos de control. Se trata de los videojuegos que guardan una partida y permiten salvar la jugada independientemente del estatus del juego. La existencia de los puntos en control evita tener que retomar la partida desde el principio del juego o de un nivel. Actualmente la mayoría de videojuegos tienen este tipo de autobuardados. Uno de los primeros videojuegos en incorporar una de estas opciones fue Super Mario Bros. Tenía una función muy poco conocida si se moría y tenía la posibilidad de volver a la pantalla del título pulsando A más Start, en vez de volver a empezar en la fase 1-1. Comenzabas en la primera fase del mundo en el que se había muerto. Más tarde en el denominado Legend of Zelda de Nintendo se incluyeron también checkpoint o puntos de control y así sus desarrolladores permitieron grabar hasta tres partidas diferentes. No olvides compartir, comentar y darle me gusta para seguir construyendo el universo gaming.